Los momentos vergonzosos son inevitables en especial cuando estás en el mundo del espectáculo. Pues nunca sabes cuándo ocurrirá un pequeño accidente que te lleve a un momento de verdad incómodo. Para los siguientes idols fue así y terminaron en una situación no muy favorable. Así que sin más que decir, acompáñame a ver algunos de estos momentos vergonzosos. Número 1. Sana de Twice. Y bueno, esto ocurrió durante la visita de Twice a NBC Radio Star. Y en ese programa nos contaría lo que para ella fue un momento muy vergonzoso. Ella explicó que cuando apenas había debutado junto a Twice tenía una costumbre. La cual era comer kimbab antes de subir al escenario. Costumbre que casi la mete en un gran lío. Pues en una ocasión cuando se encontraba presentando su canción debut junto a sus compañeras. Debido a todo lo que había comido y al constante movimiento estuvo a punto de vomitar. Oh bueno, sí vomitó. Pero gracias a su profesionalismo ella pudo contener este vómito. Y terminó sosteniéndolo y regresándolo a su estómago. En sus propias palabras, estaba muy cansada ese día. Así que no pude digerir bien y entonces vomité. Pero para fortuna de Sana, este vómito no habría salido de su boca. Y la presentación pudo continuar. Pero claro, ya no se le permite comer antes de un espectáculo. O bueno, por lo menos no comer kimbab. Número 2. Sun Wan de Seventeen. En una ocasión Seventeen nos contaron algunos de sus momentos más vergonzosos. Y entre ellos estuvo la historia de Sun Wan. Quien según dicen en una ocasión se habría equivocado de vestuario. Y esto habría ocurrido cuando los vocales se reunieron a interpretar una balada. Balada para la cual todos lucían formales. O bueno, todos menos uno. Y este sería Sun Wan. Quien se habría equivocado de vestuario. Y en su lugar estaría usando un traje de béisbol. Pero como todo un profesional seguiría con el espectáculo. Y ya después de su presentación aclararía que se habría equivocado de vestuario. Y esto no impidió que sus compañeros se rieran un poco de la situación. Número 3. TX Steve. Estar en la misma empresa que BTS a veces puede tener sus beneficios. Pero claro, también tiene sus partes malas. Como la que tuvieron que vivir debido a KBS. Esto cuando en uno de sus programas los hijos de San Hamilton querían conocer a BTS. Esto debido a que son grandes fanáticos. Y el programa les habría hecho creer tanto a los niños como a los espectadores que iban a conocer a BTS. Pero en su lugar conocieron a TXT. Y aunque también son increíbles, ellos querían conocer a BTS. Así que estos dos niños claramente estaban decepcionados. Más tarde la situación se pondría un poco más incómoda. Porque los niños comenzaron a bailar algunas canciones de BTS. Esto mientras TXT estaban observándolos. Y claro, la culpa no era de los niños sino más bien del programa. Y como era de esperarse, los fanáticos de TXT reaccionaron de inmediato. Y se indignaron por cómo siguen tratando a TXT como los hermanitos menores de BTS. Mientras que por otra parte los fanáticos de BTS también estaban enojados con el programa. Pues aseguraban que habían utilizado a BTS para generar rating. Y de cómo se ilusionó a los niños quienes de verdad querían conocer a BTS. Número 4. Soingook. Este actor pero también cantante tuvo un momento bastante embarazoso. Pues sin querer y en televisión nacional su madre habría revelado un secreto familiar. Del cual ni el mismo Soingook habría estado enterado. Pues cuando su madre comenzó a contar una inocente historia no se habría dado cuenta de algo. Y eso sería de que los perspicaces invitados se enterarían de la verdad. La verdad detrás de la concepción de Soingook. Pues los invitados sin querer se habrían dado cuenta de que Soingook habría sido concebido el mismo día que sus padres se conocieron. Y claro al enterarse de esto su reacción no habría podido ser distinta. Número 5. Chen Yol de EXO. Y pues este divertido momento ocurrió en los Melon del 2016. Esto cuando Red Velvet pasó al escenario a recibir su premio. Pero en un momento la cámara enfocó a Irene y la multitud se volvió loca. Pero Irene no tenía ni idea de por qué la gente comenzó a gritar. Y la razón resultó ser lo bonita que se veía en la cámara. Tal es el caso que Chen Yol habría sido captado en cámara diciendo ella es bonita. Y al darse cuenta de su error se avergonzó demasiado. Pero claro los demás comenzaron a reír. Número 6. RM de BTS. En los Mama del 2018 celebrados en Hong Kong, RM pudo mostrar su fanatismo. Esto durante la presentación de Tiger J. Cave, artista que él admira desde que era muy joven. Así que cuando tuvo la oportunidad de presenciar una de sus presentaciones en los Mama del 2018, era de suponerse que no podría ocultar su emoción. Al fue el caso que la cámara lo captó animando a todo pulmón. Y su reacción al ser descubierto hizo reír a todos los presentes. Y claro, rápidamente su reacción se compartió y se convirtió en un meme viral. Número 7. Min Hyuk de Monsta X. Este incidente ocurrió cuando Monsta X fue nominado para el primer lugar. Y debido a esto actuaron hasta el final. Y algunos idols estuvieron observando su presentación. Así que explicado esto ya sabrán por qué fue muy embarazoso esto para Min Hyuk. Y según cuenta, él junto a su grupo estaban dando todo en el escenario. Y sus movimientos fueron tan fuertes que terminó abriéndose la camisa. Y según cuenta, en ese momento se sentía tan avergonzado porque prácticamente había estado sin camisa en el escenario. Número 8. Irene de Red Velvet. Por allá de el 2015, Red Velvet había regresado con su canción Ice Cream Cake. Y claro, hicieron varias presentaciones pero aún eran un grupo novato. Así que al no tener todavía mucha experiencia, Irene se habría olvidado su micrófono. Y se habría percatado de este error cuando ya estaba en el escenario. Y sí, se la notaba un poco preocupada al respecto. Pero por suerte alguien de él está llegó rápidamente para darle un micrófono. Esto justo antes de que le tocara cantar. Y así pudo seguir normalmente con su presentación. Ice Cream! 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 Y ya que viste esto, quiero que me digas qué tal te parecieron estos casos. Como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de este día son para... Ellen Ramírez Romo! Niki Nishimura! Marlidis Gamarra! Verónica Kim! María José! Blackpink Lines! Fernanda Araujo! Laila Rodríguez Cueva! Priscila! Chim-Chin! Jess Lee Guillen! Cintia Jimena! Navarrete Barba! Alexandra Rodríguez! Naomi Melisa! Marín Vilches! Sofía Boror! Keila Ponce! Alison Andrea! Bravo Acosta! Y con esto me despido, no se olviden de suscribirse y dar like y conmigo será hasta el próximo video.